Noticias deportivas y todo está listo entonces para el segundo juego entre la Selección Nacional de Fútbol y República Dominicana. Desde el Estadio Nacional nos acompaña a esta hora Héctor Morales. Qué gusto saludarles amigos de TN23, pues nosotros estamos ya ubicados acá en la instalación deportiva. La máxima instalación del fútbol guatemalteco es el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Es precisamente acá en donde ya podemos contarlo tan siquiera un par de horas o minutos podríamos decir para que la Selección Nacional de Guatemala se presente en este recinto deportivo para enfrentar a la Selección de República Dominicana. Esta que será la cuarta jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF en donde participa nuestra selección y está ubicada en la Liga B. Guatemala no ha tenido buenos resultados, ha sido muy variado lo que ha presentado, pero la expectativa es de que hoy jugando en casa pueda ser el equipo que se lleve la victoria ante República Dominicana, que pueda derrotarlo y volver a estar en la pelea de los primeros lugares y recordando que este martes jugará la Selección de Guayana Francesa y que recibirá a Belice. Así que la situación es difícil, ¿por qué? Porque Guatemala ya dejó algunos puntos perdidos en este camino en donde le serviría de mucho a Guatemala. Porque recordemos que no solamente es el ranking y ganar puntos, sino el primer lugar de cada uno de los grupos clasifica a la siguiente ronda y también se da por un boleto directamente a la Copa Oro. Por eso es que Guatemala tiene una pelea tan interesante en cuestión de estar en el primer lugar. Los segundos lugares pelearán un repechaje, pero ahí Guatemala se complicaría las cosas porque estamos hablando que buscaría un repechaje con los de otros grupos siempre en la Liga B para tratar de llegar a la Copa Oro y aparte de eso, pues obviamente avanzar a la siguiente ronda. Pero por el momento este es el duelo que importa, el que vamos a vivir ya, como les repito, que sea un par de horas para que se pueda vivir acá en el Estadio Nacional. Hoy Guatemala enfrentando a la selección de República Dominicana, acá precisamente en el Estadio Nacional Doroteo Huamuich Flores. Por supuesto que por el momento las selecciones ya no tardarán en llegar, estamos hablando que será cuestión de unos minutos para que lleguen a este recinto deportivo y a todos se prepara para recibir a los aficionados que ya empiezan a llegar a esta hora de la tarde. Por el momento el reporte, imágenes de mi compañero José Alberto Andrino, Héctor Morales. Ahí tiene entonces los detalles previo a este juego, el segundo entre la selección de Guatemala y República Dominicana. Hay que recordar que el primer juego fue de visita para los nacionales y el resultado fue un empate a un gol. Así que este día, por supuesto, se va a celebrar ya entonces el segundo juego en el Estadio Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!